Esa línea B8, concretamente la que hace el recorrido Miraconcha-Bentaberri-Seminario. Y la línea se elige básicamente porque atraviesa por varias zonas de la ciudad que no están muy pobladas, por decirlo de alguna manera, y son las que potencialmente podrían llegar a ser más peligrosas o generar una sensación de mayor inseguridad. Y por lo tanto, no en todos los tramos, sino en los tramos más despoblados, es donde se habilitará esta posibilidad de parada a demanda para mujeres y personas menores de 18 años. Aipatzearren, Duque de Baena, San Serreka, Polikiroldegia, Pio Baroja, Lugaritz Geriatrikoa, Piñubidea, Gurutze, Itxasaurre, Seminario, Mikel Deteak, Jauregi, Portuene, Donostizar, Begi Urdinak, Itxasaurre. Pizango dirateke keltokia. Keltokioien artean, aukera egongo da, dio dan bezala, espero de huekainan, hau martxan jartzea, autobusa gelditzu dadila, eskatzeko.